déjame hacer un videito aquí antes de que te vaya contesta de caballero como me copias cap 4 europea que en chicago en casa en casa en piforia que está a través de repetido lo estás en un hospital por haspa por haspa arroyo aunque vinta clarito hay o qué caballero pero gracias entonces nos copiamos soy yo aquí bregando con esto desde chicago aquí los papá fuere con oscar papá que la escucha ok